Día de mucha emoción para los vecinos y las vecinas de Moreno. Hoy es una toma de posesión de este lugar para poder restaurar esta casa que tan amorosamente construyó Molina Campos con Elvirita. No solo lo va a recuperar el municipio, lo va a recuperar su comunidad. Por eso es importante todas las personas que están acá, los vecinos, los centros tradicionalistas, porque lo vamos a recuperar juntos. Muchísimas gracias por estar acá y seamos parte todos de este camino que iniciamos hoy, que es de que este lugar vuelva a brillar como brilló cuando era habitado por Molina Campos y Elvirita. Así que bueno, muchísimas gracias. Un placer para nosotros después de tanto tiempo de pasar por este lugar, de tantos años, tanta rica historia que tiene este solar, donde aconteció gran parte de la vida de este querido artista. Y de su compañera, que fue la mentora, la guardiana de toda su obra. Y quisiera terminar esto con una frase muy querida de Florencio Molina Campos. Y era un hombre de arar la tierra y alguna vez dijo lo siguiente, Vengo de arar la tierra y con mis manos encallecidas tomaré mis frágiles pinceles. No sé qué cosa me apasiona más, si transformar la tierra en vida o pintar, mostrar la vida de la gente de mi tierra. Muchas gracias. 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 Gracias.